Esta canción se llama De Tranquilote, aquí está Dani Romero Carita más guapa, ya no importa sin que yo la buscara Y de la mano del tío guapa, carita más guapa Hola que tal, no te esperaba yo por este lugar Con su bikini de tanguita, más curva en canita Vámonos pa'l agua, pa' gritando la cejilla Y ahora que ya, solo los peces no pueden escuchar Y que la tecnología, como en situación, díselo Yo te propongo una velada A fuerte Tengo De Tranquilote, yo te invito a un padre mojito Pa' buen solecito, bebé De Tranquilote, yo te invito a un padre mojito Pa' buen solecito, bebé De Tranquilote, yo te invito a un padre mojito De Tranquilote, ya no es guapa, pa' y amor de porción Y si la cosa va mal, va a estar a curiosidad Y si lo hacemos, yo siempre lo veo Y si la noche se pone fría y yo a ti te calentaría Y si lo velo, mami, pues una niña gania Y si se pone fría, yo a ti te calentaría Pa' no despierte que era el tu único te oído Es para lo más fuerte como dicen Si este propago es una vela Adiós No se va a faltar en la nave rajo No me entiendo No me voy a estar con la casa Si no la verdad es tranquilo No me voy a ir No me voy a ir A ver solecito No me voy a ir Dime a mereciste Que no vas a olvidar Los viajes de esta noche Y hacia la arena En la cama o en coche Todos los otros detalles No tendrá ningún reproche Díjame decirte Tú me estás llegando desde que me conociste Que yo te canto, te bailo, te cuento un chiste Que sonreíste Que sonreíste Yo te propongo una velada No te va a faltar en la nave rajo Porque tengo Que yo te lo atrope a volverte a cada casa Y no lo me va Tranquilo te vas No te va a faltar en la nave rajo No me voy a ir No te va a faltar en la nave rajo No me voy a ir A buscar de momento No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir